Yres Morales, tengo 23 años y cuando tienes ese algo dentro de ti, nada te detiene. Desde los 17 años, siempre he estado tocando en orquestas de salsa. Actualmente estoy cantando en una agrupación que es salsa con un poco de urbano. Por trabajo también tuve que cantar cumbias, salsas reggaetón, baladas, pero normalmente mi género es rock con airy, soap, jazz. Desde muy chiquita siempre me ha gustado el rock, no solamente por el cantante, sino los sonidos que hay detrás de cada letra. El sonido de la guitarra, el sonido de la batería, me ha llamado mucho la atención y siempre he tenido esa pizquita de investigar más sobre el rock, el género que me gusta. He pasado tantas cosas en mi vida que una vez tuve el pensamiento de dejar la música y solamente dedicarme a mi carrera. La música ha sido muy importante para mí porque me ha ayudado a liberarme de mis miedos He tenido tantas experiencias cantando en orquestas delante de mucha gente, sin embargo siempre he tenido ese miedo escénico de ser juzgada. Hoy en día puedo decir que todavía sigo teniendo ese miedo que está muy dentro de mí, pero hoy sé que puedo vencer y puedo mostrar mi talento delante de mucha gente. Me dijiste que te ibas, Y tus labios sonrían, Más tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar, Solo al final te dije adiós, Solo adiós, No sé vivir si no es contigo, No sé vivir si no es contigo, No sé vivir si no es contigo, Tiene estrella de los cuatro, tiene estrella de los cuatro. No sé vivir si no es contigo. No sé, no tengo valor, no tengo valor. No sé vivir si no es contigo. 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 Muchas gracias. Si tú deseas, este humilde equipo te espera para hacer tu vida más feliz. Qué linda canción escogiste, compañera. Bye. ¿Cómo estás? Muy bien, de verdad, súper emocionada de ver a los cuatro. Admiro a los cuatro demasiado, lo sabe. No pensé de verdad que iban a voltear. Es un sueño. Mira la cosita que tiene y mira cómo canta. Sí. Guau. O sea, estar en ese escenario ya es de valientes, pero ya lo tuyo no es ni de valiente, no, tienes una voz la hijuemadrita. Qué gran cantante eres, qué lindos arreglos que haces, esas melodías que uno espera para dónde va, pero no le tiras una combita y te suena lindo, lindo, lindo. Me encanta lo que haces. Gracias. Mejor dicho, estoy esperando que salga tu concierto para comprar la boleta o la compro ya, para que salga, mejor dicho, a descuento de una vez. Un honor, gracias. Que Dios te bendiga. Yo le voy a decir a Mike que me llame por teléfono, porque si vas a hacer un concierto y vas a presentarte, pues mira, o sea, nos tenemos que ir en una combi juntos para allá. No, y nos llevamos las chicas. Nos llevamos, sí, bueno, o sea, qué grandiosa tu voz. Gracias. Qué impresionante. O sea, tú viniste aquí y que a competir. Y aquí ante unas grandes y que eminencias de la música, de la voz, demás, llegaste y entraste de una vez por la puerta grande en La Voz, el programa más importante musical, vocal de todo el mundo. Y llegaste y pusiste un sello, de una manera, pero no así, pum, ay, pum, no. Pusiste el sello y lo sigues hundiendo hasta el fondo, sale tinta. Gracias. Sale sonido, sale voz, sale grandeza, sale todo. ¿Viniste acompañada con alguien? Con mi mamá y con mi novio. Mami, qué hija tan linda has tenido y qué grandiosa. Que te salieron esas notas musicales. ¿Cómo hiciste? No sé, pero aquí está y es una realidad. Hay que apoyarla. Un beso a la mamá. Gracias. Ya saben, ¿no? Ya saben que cuando yo me pongo de pie, ¿qué es? Uy, pero que has cogido una decencia, discúlpame, te interrumpo, como una elegancia, te va a ver bien con tu pinta, porque ni siquiera hiciste ni mu. ¿Cómo? ¿Esperaste kayati? De frente, como el ejercicio del gimnasio. Una sentadita. Pero siempre bonita, siempre linda. Ah, no, impecable. Gracias, maestro. Mira, querida Grace, qué gusto volver a verte, qué gusto saber que mi querido hermano Luis Miguel está ahí en ese cuarto de familia. Hermanito, te mando un beso gigantesco. Te he extrañado un montón y el simple hecho de saber que estás aquí detrás me hace muy, 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 muy feliz, a ver si después te pongo y te doy un abracito. Mira, esa niña que ustedes vienen ahí para, ¿verdad? Tiene una clase de bozarrón que no se imaginan, no tienen ni siquiera la más mínima idea de lo que esta señorita, ese pedacito de gente puede llegar a ser. Ya, nos vemos. De verdad que sí, yo a Grace la conocí, obviamente por ser novia de un gran amigo, que es un hermano, y en ese entonces estaba en una agrupación haciendo la versión de tu falta de querer en salsa, que recién iba a salir. Lo hizo como le dio la gana, como le dio la gana. Y es más, la versión en salsa, si espero no equivocarme, una de las primeras personas que supo hacer la guía y la manera de llevar la melodía vocal fue Grace. Hay videos de Grace cantando esa canción, y en verdad estoy súper feliz de tenerte en este escenario, defendiendo tu voz, fuera de una agrupación. Yo sé que te ha costado muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, sé que estás de la mano de un grande, porque mi hermano Luis también es cantante, he trabajado con él durante muchos años, y de verdad estoy feliz de que unos sigan juntos, de que sigan haciendo música, llenando al mundo de amor, con ese amor tan bonito que ustedes tienen, de que estés en ese escenario. Y mira, obviamente quiero tu voz, pero no te obligo. Tienes los cuatro caminos iluminados, las cuatro puertas abiertas. Cualquiera de mis compañeros te va a guiar a esa lucha que tanto tiempo has mantenido viva, que es la de cumplir tus ansiados sueños. Yo lo único que quiero es felicitarte, abrazarte, de corazón, aunque no se pueda, y decirte que me voy a disfrutar muchísimo el hecho de que estés aquí, el tiempo en el que tú y tu voz decían estar, de verdad. Gracias, Daniela, de verdad. Bueno, y dicho todo esto, la pregunta del millón. ¿Con quién me voy? ¿Con qué equipo quieres estar? La verdad no me esperaba las palabras, pero me voy con él. ¡Epa! No sé vivir si no es contigo 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 No tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé vivir si no es contigo No sé vivir si no es contigo De verdad espero seguir ayudándote Te quiero mucho Esta noche de verdad yo he reafirmado Que puede vencer estos miedos Que tenía acá Tenía un no en la garganta de poder sacarlo Sin embargo ya lo intenté y se fue Se fue definitivo Ese pedacito de gente como ya dije Tiene una clase bozarrón Que agárrense Agárrense porque lo que se viene es candela De verdad estoy feliz De que mi equipo de la promo Se esté llenando de almas bonitas De gente sumamente talentosa Que van a dar recontra batalla A todos los demás competidores Que tienen mis compañeros Agárrense y ojito por ahí Hola soy Maró